ah ya 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 ah si está pesado porque es día cero lo que se encuentra el día de hoy resguardado ahí vamos a abrir ese al sentido contrario para abajo ya está abierta, ya se pasó la seguridad mire que libros tan más grandes y aquí van toda la bitácora y todos los registros de todo lo que se hacía así es aquí está parte de la historia de toda esta empresa y de Santa Rosalía por sí misma mire fíjese que la gente no se da el tiempo de visitar museos pero es bonito ver la historia de estos pueblos cuatro se dio cuenta que cuatro verdad en ocasiones que encuentran las puertas abiertas por aquí anda el director todavía abriendo las puertas y esta era su vista le comentaba que le ayudaba a dar una segunda explicación el que ya le pedo a ellos la estudian aquí andamos otra vez en Santa Rosalía dando el rock and roll me estaba acordando ese rato del video por ahí viral que hay en las redes sociales donde dice si estás de la chingada pronto estarás bien y cuando estés bien volverás a estar de la chingada y después volverás a estar bien después estarás también que te olvidarás que estuviste de la chingada y después volverás a estar mal y así sucesivamente hasta que te mueras porque así es la vida estar bien y estar de la chingada y fíjense que si así yo por eso ya aprendí a respetar cuando la gente tiene un problema o una pérdida o un fracaso una mala decisión yo respeto porque sé que todos hemos pasado por ahí y vamos a volver a pasar por ahí porque hay gente que se alegra cuando alguien pues tiene una pérdida se le quema su casa hizo un mal negocio está mal un accidente y se alegran pero recuerden que todos pasaremos por eso a todos en algún momento vamos a sufrir pérdidas vamos a hacer malos negocios vamos a tomar malas decisiones vamos a enfrentarnos a enfermedades así es la vida de estar bien y estar de la chingada vamos a saludar a un mojarrescucha que quiere comprar unas unas este unas playeras fíjense que no se ve nada mal este pueblo me está gustando me está gustando se ve arregladito se ve diferente se ve chido de todos los pueblos que hemos pasado digamos es como el más arregladito el más bonito más pintoresco hay otros que están más o menos tienen buenas playas tienen cosas muy bonitas pero Santa Rosalía tiene una bonita ciudad ahí llega hay axón hay axón cuidado no es que si parece aquí como otro a ver su municipalidad palacio municipal a ver si es un pueblo mágico ay 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 orejas de oro donde me estacionaré que no haya tanto solazo donde me estacionaré que no haya tanto solazo que no haya tanto solazo que no haya tantas plásticas ¿Qué pasa? Bueno muchachos Si ven este video es que ya andamos aquí En Santa Rosalía Buenas muchachos Como les va Mucho gusto Aquí estamos de visita El Jackson Anda muy sorprendido el Jackson de Santa Rosalía No he comido pan todavía Todavía no Él come pura carne Es carnívoro ¿Tú eres de aquí de este pueblo? No de un pueblo de San José de Magdalena Ya se pasó hace como Unos 30 kilómetros 35 kilómetros 15 kilómetros a la sierra Pasé por San Bruno Un poquito 2 kilómetros antes Hacia la sierra ¿Aquí trabajas? No Vendemos ajo Nosotros Producimos ajo ¿Ajo? ¿Ahí en la sierra? Ahí a 15 kilómetros de San Bruno Como 17 kilómetros para arriba ¿A poco? Así es Ah no me digas ¿Y acá lo vienes a vender? Aquí lo vengo a vender ¿Y en qué lo vendes en? En trenza Ahorita te voy a regalar una trenza Para los malos espíritus Para hacer los camarones al mojo de ajo ¿No? Ah seguro Ahí traigo una trenza Ah claro Con mucho gusto ¿Qué traes? ¿Una camioneta o qué andas? Una Toyota Una Peacup ¿Te estacionaste ahí atrás? Sí Pero si quieres Ahí te la traigo A ver vamos a verla Vienen de estas muchachas Me andan siguiendo Espérate Permítame Espérate Jackson Ah ya la vi Ya vi tu camionetita Peacup Buenas tardes muchachas Me andan siguiendo A ver Voy a saludar a ese muchacho Ya vengo en un momento Les encargo a mi perro Espérame tantito No se vayan No se vayan A ver Vamos a ver este chavo Y como es que se siembra el ajo muchacho Ay cabrón Un diente Un diente Un diente Y ya sale una cabeza Ah cada diente Cada diente Es una cabeza Pero como el maíz en la tierra Sí en la tierra Es que uno que es ignorante Yo pensé que era así como matitas O sea Se siembra el diente Se sale mata Y luego la cabeza Forma su cabeza Pero cada Planta da uno No Un diente de De ajo Te da una cabeza Completa ya Pero la planta Es un racimo de ajos O una planta Como una piña Una cabeza nomás Y una rama Como la piña Que da una piña Por planta O el plátano Da una penca Como si fuera cebolla Como una cebolla Como una cebolla Y a quien le vendes esto O sea Al público A la gente O sea A la gente Anda rancheando Sí yo traigo bastitas O a restaurantes O a restaurantes Y a como los das Pues está hablando Dando en 130 140 A mi marato Sí a buen precio No manches Hay de 100 pesos 120 Hay de diferentes precios Mira 2, 4 Esto ahí en Soriana Te cuesta 100 baros Esto Esto no Hasta menos Como unos 5 En una bolsita Como de red Sí 100 bar 100 200 Esto vale 500 pesos En la tienda Exactamente Y ahorita pues Me quedaron estas Y ya las llevo de regreso Para otro viaje O sea No se echan a perder No Esto te duran Si las tienen En un lugar fresco Y con sombra Te puede durar Hasta vuelta de año Claro Claro Es como los chiles Depende del uso Depende del uso Como los chiles secos Que están en un lugar fresco Te no ocupan refrigeración Y nada Y cuántos vendes al día Toda la cameta llena Traía como Cerca de 200 200 Sí Ahorita llevo como 35 40 para atrás Bendices más de la mitad Sí, mucho más de la mitad Pero cada que cosecha Digamos Cada que es La cosecha La cosecha es de septiembre Este se sembró En agosto De agosto Hasta los primeros de marzo Ahí se saca Como en medio Seis meses Seis meses de generación Y esto ocupa mucha agua Sí Agua y sol Y frío Y de todo Porque fui a grabar Un rancho de los espárragos Yo nunca había visto Cómo los hacían Sí, sí Y también lleva su proceso Igual Todo esto lleva su proceso Y tu producción ¿Qué es esta camioneta O muchas camionetas? Este Es poco lo que tengo yo Es Más o menos Estamos hablando De unas 500 Trenzas Porque es poco El territorio 500 trenzas Sí Entonces ya casi Traías la mitad de tu No, ya van Es la tercera vez Que traigo Y ya se te acabaron Tienes más allá Me queda un poco allá Todavía Poquito De hecho lo están Tresando Lo están trabajando Y de ahí sacas Para vivir todo el año No, también Tengo otra cosechita Sí Sandía O sea que eres Productor del campo Sí, pero En poca extensión Pequeñito Ajá, pequeño Más bien Más bien es huerto Que es bien barato esto Y nunca he visto Que era Qué bueno que Platiqué contigo Para que la gente sepa Que esto Si uno se pusiera A hacer un negocio Yo te los compraría Todos Y los iría vendiendo Sí Pero obviamente Van a llenar Mi camioneta De olor a No Oye Ahí se va a hacer Arriba Nadie ya No Solamente Que los llevara yo Arriba Allá afuera Sí Pero si me llueve Algo Se me va a echar A perder Así es Muy bien Muy bien No, pues excelente Te felicito Qué bueno que Platiqué contigo Te voy a regalar esta Para la Mira Híjole Qué chulada Para hacer este Le voy a llevar al Gillo A mi amigo Al Gillo Yo le llevo Yo no como tanto Hago Y digo Aquí me hago unos camarones Ándale Pero lo demás Se lo voy a dejar al Gillo En su restaurante Ándale Digo mira Gillo Aquí te manda este muchacho Ándale De hecho De ese rato Lo estaba viendo Ahí a los dos Cuando yo iba entrando En bienvenidos Y al Gillo Que estaban No me acuerdo Que estaba haciendo En su restaurante Muy bien Muy bien Así es Le voy a pegar Un sticker a tu camioneta Ok Muy bien Para que sea el oficial Va Deja atiendo Estas señoritas Ok Muy bien Deja atiendo Estas señoritas Porque Me andan buscando Ahora si muchachas Vi que me andan Siguiendo ustedes Este señoritas Mucho gusto Soy Luis García Celina Fui a platicar Con el muchacho De los ajos No quieren comprar ajos No No necesitan Ando detrás De una camiseta Una playera Ah playera Que compro una playera Como esta De que talla Como para mi Como XL Usted es como mediana Son familiares Si Ok Mucho gusto Como se llama usted Lisette Lisette Para comprar ropa De Radio Mojarra Para que vea su patrón El dueño de la mina Claro que si Muy bien Entonces te vas a llevar Suaderas Cuatro Y cuantas playeras Quieres Diez De preferencia Grandes Tengo Dos X XL Y L No tengo Tan gordos No Dos X Como yo X nada más XL Y L XL Y efectivamente Venganse para acá Venganse para acá Al palacio del suelo Estamos en este pueblo francés Muchachos Que dice Olga Que A ver Olga Como esta aquí la onda Que aquí era La zona francesa Esto Y de que lado Los mexicanos Mesa México Mesa México Osea que aquí vivían Los fresas Algo así Los franceses Los franceses Los Los de lana Y usted vive aquí En Santa Rosalía No en De Muleje A Punta Chivato Son como Treinta kilómetros Más o menos Punta Chivato ¿Dónde está eso? Lo he escuchado Es muy hermoso Punta Chivato Es un pueblo americano Como unos Más o menos Como Unas doscientas casas Puro americano Puro gringo Puro gringo Que también El que tiene lana Puede construir Pero que tiene exclusivo Que es una privada Como Loreto Bay Algo así Loreto Y Punta Chivato En construcciones Está más arriba De Punta Chivato No lo conozco Fíjese Nunca lo he escuchado De Más o menos De Muleje 25 kilómetros Para acá Un poblado de Palo Verde Debió haber pasado Sí lo pasé De ahí agarra Y son como 20 kilómetros Como que sí Vi así Como una playita Por allá Así es esa Como una Es un pueblo Grande Pero americano Tiene su pista De aterrizaje A poco Y ahí también Pueden acampar Los En la playa Para ir a acampar Y ahí tú construyes Casas Para los gabachos Para los gabachos Ah Entonces puedes hacer El detalle a tus Buenas Mucho gusto Hola buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Gracias Aquí estamos Aquí estamos de visita En este pueblito Que estoy cautivado Por su belleza Perfecto Gracias Aquí estamos Aquí tiene su casa Aquí arriba Aquí es la Colón de Mesa Francia Que me dijo Que le comentaron Me dijo esta Olga Que aquí es donde Vivían antiguamente Los franceses Es correcto Mesa Francia Y era Mesa México Es correcto Usted vive acá Aquí arriba Entonces usted es Mesa Francia Mesa Francia Ah Me da mucho gusto Es seguidor usted De Super seguidor Ah Desde Creo que de 2001 19 no Si Una vez pasó Cuando viste Pues desde Creo que Antesito de la pandemia Y pues ahí nos llevamos Toda la pandemia Ah Cuando pasé aquí Con el Jackson Sí, sí, sí No, no te pude ver Esa vez Pero Te seguimos desde entonces Y bueno Fuiste parte Importante En la pandemia Porque pues Ahí nos entreteníamos Estábamos encerrados No trabajábamos Le voy a decir algo Bien importante muchacho ¿Cómo se llama usted? Diego Valenzuela Mucha gente mayor Me dijo que Los videos Ayudaron un poco A palear A superar esa pandemia Que había como una razón Y un entretenimiento sano Es correcto Que veían los videos Del viaje Y eso los desconectó De tanta mala noticia Totalmente Que estamos tan enfrascados En pura COVID Muertes Contagio Y la gente ve otras cosas Y ahí salen los videos Yo también en esa Esa satisfacción Tengo ese viaje Que ayudamos Un poquito Muchísimo Como no tiene una idea Muchísimo Para mucha gente Pensó En lo personal Y muchos que escuché Comentarios Ahí mismo Ahí mismo en sus videos En todos los comentarios Me gusta leer Lo que la gente opina Y dice Coincidimos mucho Ah que gusto Me da mucho gusto Estar aquí La verdad que este pueblo Tiene mi atención Porque yo le dije a Olga Que yo cuando pasé por aquí Yo dije hace ¿Cuántos años Olga? Unos cuatro años Dije este pueblo Merece ser un pueblo mágico Yo así lo dije Ya lo certificaron Y ya le dieron El nombramiento ahora Y eso me da mucho gusto Porque si lo merecía Está bien bonito A ver déjale Vendo las Diez playeras Diez playeras Porque Ya ni voy a ir al museo Olga Primero hay que atender Este a la clientela Claro que sí Pero acércate más ¿Así? No, no, no No hace costado Es que quiero documentar Este joven Miren Vino de un pueblo Que se llama Punta Chivaco ¿Qué es Chivaco? Él es constructor Hace casas ¿Verdad? Sí Tiene una empresa De construcción ¿Cuántos empleados tienes? Con empleadores Trabajadores Tengo como alrededor De 18 a 24 Dependiendo de la temporada ¿Hace de todo tipo De construcción? Sí, todo tipo De construcción Porque aquí hay muchas Casas residenciales De los gabachos Sí Y para mexicanos También El que tengo Sí, dice que es una zona Media exclusiva Como tipo los barriles ¿No? Así de esos lugares Cariños Tipo Loreto Bay Así que yo pasé por ahí Se me hace como Las lomas de Chapultepec Puro ricachón Pura gente de lana Y quiere comprar 10 playeras ¿Verdad? ¿De qué tallas? Este XL Voy a querer 15 15 playeras Y miren Este es el nuevo modelo Si se me acaban aquí Gillo tiene masa Allá encerada Llega otra caja ¿Qué les parece? Esta es la nueva versión Con el Jackson Con la combi A ver Una Dos Tres Híjole Se van a acabar Entonces Pues no hay papá Eso son ¿Verdad? No, van a estar como De las empanadas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aquí Este Van 10 Este ¿Quieres 15? ¿De la misma talla todas? Sí ¿O quieres otras L? No, dame por favor L Dame 5 5 Esas son L Más chiquitas Para los más flacos Una Dos Tres Cuatro Cinco Miren Aquí hay otras cinco ¿Qué tanto es para él? En una casa se los saca Y aparte compró Cuatro sudaderas Y miren La gente que quiere esta mercancía La vendemos en México Yo la traigo ahorita Porque la gente Se ahorra el shipping Y escoge su talla Y escoge sus colores Cuando es for shipping Sale luego hasta más caro El envío Que la misma prenda Mandar una prenda Esta casa de Santa Rosalía Cuesta una lana ¿Cuánto costó a ti Olga? Bastante Porque eran varias playeras ¿Cuánto sería? Este son 15 Son 3,000 3,000 Y de eso 2,000 Son a 500 5,000 Si quieres pagar en dólares También haces tu dólar No, en pesos ¿Euros? Sí Soy de Soy del Estado de México ¿De dónde? De Atacomunco Ah, ¿cómo no? De Peña Nieto Mira, trae exactamente 5,000 No te cobro más Porque no traes más Exactamente Cuando uno le atina Así al precio Dice No me cobras más Porque no traigo más Bueno, muchas gracias Por tu compra Ahorita te pongo la calcomanía En tu vehículo Ok, muchas gracias Alguien quiere alguna otra playera Porque ya me voy Al siguiente pueblo Y gracias a Olga Este Te voy a regalar una playera Olga Porque tú eres una gran seguidora Pero ¿Qué talla quieres? ¿Mirium o chiquita? XS Una Mira, esta es L Una L ¿Te quedará? ¿O está muy grande? Ah, sí Una C O más chiquita Tengo medium Medianita Sí, porque no Mis hijas me la quitan Si no Usted Usted quiere alguna playera Sí, ahorita Si no, ahorita Si me quedo ahí en su propiedad Acepto la invitación Porque ya me iba a ir Para Vizcaíno Pero Prefiero quedarme mejor En un lugar tranquilo Para cargar mis baterías Y todo Y mañana continuamos Cachetón Miren esta bonita casa Estoy en Santa Rosalía Pueblo mágico De aquí de Baja California Sur Ayer estaba en el museo Vendiendo algunas playeras Y llegó Javier y su esposa La señora Yesenia Que fue juez de aquí Del registro civil Este viene prácticamente Es 4x4 Bueno, no he visto Nissan es 4x4 Sí, sí es Ahí, ahí se ve Y miren qué bonita su casita Dice Javier que él Hace tres cosas Me quedé aquí con él Porque Me conmovió Cuando decía Yo hago tres cosas Diario Primero Le doy gracias a Dios Segundo Me tomo un café Y tercero Veo los videos De Radio Monjarra Y esta es la vista De su casita Como ven Mejor que un hotel ¿Verdad? Bueno, cualquier hotel Quisiera tener esta Este amanecer De Aquí sería el mar de Cortés Un mar tranquilo Bonito Cachetón 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 Yo no uso celular Así que no Nomás dura tele Sí No lo sé No Y me dice a mí Háblale el fulano Háblale el sultano Ahora le digo Ahora yo soy tu secretaria Sí Y me dice Pero te voy a pagar Con cuerpo matic Y si le paga A veces A veces Queda leyendo Como dice una señora Llegaba a mi oficina ¿Están grabando ya? Sí Estamos grabando Y cómo los haces Vas ¿Las recoges estas? Sí Estas están Están Tienen laca Por eso son brillositas O sea primero Para que Queden Queden así Como lo estás viendo Se pasa En ácido muriático Cuando deja de burbujear La sacas Y después Se Se Mata en agua Y Y Después se le pone Laca Laca Esta Esta hace mucho tiempo Lo hice Pero todavía tiene brillo Sí Sí Porque es de la manera Que se ven mejor Porque Muchos hacen Pero No le hacen la técnica Que yo hago Y quedan Se ven Se ven feitas Pero así ¿Cuántas veces has hecho? Tienes una Dos Acá tienes más Sí Estas otras dos Dos más ¿Y las vendes? Las vemos No me regalo Son para Estresarme Nada más Ah Como Terapia Ocupacional Sí Tiene algo que hacer Sí Porque el señor de San Cosme Las hace para vender Y Sí No Yo no Yo no Así para Todas están bonitas Y puede hacer de muchas Como tenían en Agua Verde De Caracol Chino ¿Viste una de Caracol Chino Negro? Le compré una a la señora De 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 Shoya Sí me gustó Y ella los vende también Le ayuda a la gente Del pueblo que borda Se las llevan Y ella las vende Para darles un poco de trabajo Sí Sí tú por ayudarle Pues porque no Yo tenía mucha Venta Ah mira este Qué bonito está Pues todo lo que he visto Está muy bonito Te agradezco mucho Lo voy a poner En mi casa En Tlalpan ¿Cuál ¿Cuál te bajo? Porque necesito Traer la escalera Y bajarla Esta Muy bien Y la voy a poner En mi casa Ahí en Tlalpan Muy bien Te ayudo Tráete la escalera Yo te ayudo Ahorita Ya estamos Javier Insiste en que me lleve Una Le digo No gracias Ya compré una Y dice No es que no es lo mismo Este Vendido que regalado Aquí parece que uno va en un barco Mira Gris Parece que va uno en el ferry Pero es la casa De Javier Y de Yadira Las próximas Las voy a perfeccionar más Las voy a hacer más Más este Con más harto Tráete las Yo la bajo Tráete la tijera Yo te ayudo Como dice el dicho Juventud Divino tesoro Te fuiste Te fuiste para no volver Ahí está la playa Los cocos Al fondo Ahí es donde van Cada Cada Mira Ese eres tú Esa es una captura Sí Esa es una captura De una noche Buceando entre él Él y yo Este Javier Mi hijo El que fundó el albergue Mira Buceando En la noche Ya está Me están dando ganas De irme con ustedes A playa Los cocos Para ver la historia De el pirata Morgano Esa es hasta Hasta la semana santa Una obra Una caracterización Pero quien sea Puede ir Pues Pues sí Porque es público Sí Te arrima la gente Sí Se empieza a arrimar Voy a ver si paso Si no esta semana santa La otra Ahí les caigo Porque van a seguir yendo ustedes Miren Alguien me regaló Uno de estos Me regalaron uno de estos Allá en San Cosme Igualito que este Sí son muy bonitos Ahí es de todos tamaños Sí Aquí Te ves muy ochentero Como la época Mis tíos Cuando iban para el norte Así se vestían Así regresaban Con camisas cuadradas Sus lentes Como esas series Californianas De B.J. M.A.K. Esta es Concha Manolio Exacto Esa también Compré unas chiquitas A un señor Que hacía cosas Que son rositas Sí, sí En ese sabulón El tamaño El cayó Mira Aquí todo se puede aprovechar Todo Todo Y el cuadro de su casa Me gustó Como tienen un cuadro De su propia casa Y sus muebles Son como franceses ¿Cuánto tiempo tienen Con estos muebles? Como estamos todos Los mismos Muchos Tienen solamente Vacaciones Y ese cuadro ¿Y ese cuadro ¿Quién se los hizo? No, lo hizo Este Un 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 austriaco En el 93 Lo hizo Por aquí está Su firma Ahí está Entonces ¿Cuánto tiempo tienen En esta casita? Como 36 años Ah ¿Se la compraron Al doctor Que dijeron? Sí Está muy bonita Es una oportunidad De las pocas Que se dan Nos tocó a nosotros Porque en ese tiempo Había mucha gente Que Pudo haberla comprado Le ofrecían el dinero Al doctor Dijo No Esa casa Es para Javier Y para Icen Y le dio facilidad La amistad De mi papá Y del papá Con él Lo hizo Para ayudarles Sí Nosotros estábamos Recién casados Ah Qué bonito Ese fue un gran gesto De ese doctor Sí Lo hizo para Para ayudar No Nos dio seis meses Es mi mamá Mira A ver ¿Ella está aquí? En La Paz Ahorita está Con mis hermanos Allá en La Paz Ah Sí Ella también viene al evento Tiene 92 años Mi mamá Qué privilegio Tener a su mami todavía Mi papá Fallece hace dos años Entonces tiene Las cuatro generaciones Tiene sus nietos Después sigue Su hijo Que es el nieto Usted hija Cuatro generaciones Esa es la foto Del béisbol Toda la familia Ustedes tienen algo Que ya mucha gente Perdimos Les dije que nosotros Hacemos una reunión Cada diciembre Nosotros allá en México En la colonia Río Blanco Nos juntamos Todos los tíos Toda la familia Pues yo me acuerdo Que había cuando menos Hacemos unas Cien personas Así yo me acuerdo Porque éramos Los hermanos de mi mamá Y cada uno Tiene como cuatro o cinco hijos Tíos Se llenaba la casa Hacían piñatas Ponche Hacían bacalao Comida Tostadas Pozole Era pura fiesta Hasta música En vivo ponían Después Mi familia Se empezó a ir Para Atlanta Y nos empezamos A ir Hasta que Toda mi familia Se fue para Atlanta Entonces ya no quedó nadie Ahora esa fiesta La hacen allá Allá se reúnen En Atlanta En Estados Unidos Yo tengo en Atlanta Les decía ayer Cuando menos Unos Doscientos Familiares Toda mi familia Para el norte Nomás me quedé Bueno Mi mamá Y ya Todos los demás Están allá Así es la vida Así es la vida Por eso hay que aprovechar Lo que ustedes tienen Su familia Sus cosas Porque la vida cambia Javier La vida cambia En cualquier momento Dejenme ir por mi perro El Jackson Espérenme Te iba a dar la sorpresa De la calcomanía Pero ya la viste Te vi cuando Estaba poniendo Ahí está la siluaca El verde ¿Es ese? Sí El verde que está allá Ese grandote Que es de De tres pisos Voy a ir a apartar Mi lugar De una vez Ahí El edificio Que sigue Es del Cortel De los marinos De los soldados Marinos El asilo Está muy grande Te felicito Que bonita tu casa Gracias Tiene algo muy bonito Después la vas a dejar A tus hijos Esa es tu intención Quien quiera venirse Para acá Así es Va a quedar por generaciones Porque después Porque después los hijos Ya no quieren vivir En los pueblos Por trabajos O por razones personales O se van a otras ciudades Las oportunidades Algún nieto Que se venga a trabajar Para acá Porque ellos quieren estar En la paz Pero Por cuestiones De trabajo Pueden regresar No falta en la vida En la vida No se sabe Todo Es como una Rora de la fortuna Exacto La vida es así Mira Hay una reflexión Que anda muy viral Ahorita Muy viral En internet Donde dicen No son groserías Pero dice algo Muy cierto Dice Si en este momento No voy a decir la palabra Porque no es grosería Pero es muy mexicana Dice Si en este momento Estás de la chingada Más adelante Vas a estar bien Y después Cuando estés bien No va a durar mucho tiempo Porque volverás A estar de la chingada Y después Te va a volver A ir bien Y después Te irá tan bien Que te olvidarás Que estuviste De la chingada Y así seguirá Hasta que te mueras Porque así es la vida La vida es Una rueda de la fortuna No se puede estar Siempre bien Ni siempre mal O sea Nada es para siempre Ni siquiera Las cosas malas Puede estar mal Pero no estar Toda la vida mal Y también por eso No hay que ser tan arrogante Que si estamos bien ahorita Tenemos dinero Tenemos salud Libertad Eso en cualquier momento Va a cambiar Yo le digo a la gente Javier La razón por la que Yo hago cosas O viajo Es por tres cosas Que se juntan Al mismo tiempo Esa combinación De las tres cosas Es una bendición Para que tú viajes Necesitas tener La salud El dinero Y el tiempo Porque esa combinación Yo le digo a la gente ¿Por qué no me dicen? Es que yo no tengo el tiempo O sea Me dan una semana ¿Quién va a aventarse tres meses? Otros dicen Yo no tengo dinero O sea Está muy lejos ¿Con qué compro eso? Y hay gente que dice Si quisiera Tengo las dos cosas Pero no tengo salud Estoy yendo a análisis Tengo citas No puedo Entonces cuando tú tengas Las tres cosas Tú tienes todavía Las tres cosas Tú tienes tiempo Tienes salud Y tienes los recursos Tienes tu camioneta Tus cosas Tú debes seguir viajando Porque en algún momento Se van a ir perdiendo esas Sí Es lo que estamos Haciendo más últimamente Quiero Quiero Enviarle un saludo A mi familia Que está en La Paz Y a un amigo Que estimo mucho Está en el burro Juan Carlos Ah Él fue el que me dijo De ti Sí O sea Este Un saludo muy afectuoso O sea Es un buen amigo Él es de los mejores Parece Tú me dijiste Me hablaron cosas Muy bonitas de él Sí Que él toda su vida Ha hecho eso Es una tradición Ir al burro Y visitar su restaurancito Su tour Sí Después de 22 años Es una estructura laboral Que está dando muchos frutos Sí, hombre Lo pasé a saludar Le dije a la gente Yo conozco al señor de aquí Y me conoció Dice Luis Se acordó de mí De hace tres años Que pasé a saludar Vi el video que hicieron Cuando se fueron En la lancha A Juan Carlos Sí, hace tres años Hasta vi delfines Sí Quería hacer el tour Pero está tan ocupado Dijo Yo no tengo No se acomodó ahora Pero yo también Le había hablado con él Dice Si van a hacer el tour Me hablas Y yo me lanzo Le dijo Pero me tocó Encontrarnos En Santa Rosalía Fíjate lo que son las cosas Yo nomás había pasado Por aquí Pasado Nunca me había detenido Y tal vez pasé Por enfrente de tu casa Y nunca supe Que aquí Tú veías mis videos Y yo me pasé Enfrente de ti Todos los años Que tú estás viajando Yo te estoy siguiendo Todos los días Todos los días Es mi café Y después de ver El amanecer A ver A ver los videos nuevos O sea Lo que vas sacando Porque ya lo otro Pues ya lo he visto Muchas veces Y algunos Regreso Y los vuelvo a ver Así es Algunos días Así Pero todos los días Lo primero Que veo en la televisión Son A ver qué videos Subió Luis A ver Estaba viendo Las gráficas Del YouTube Ahí el YouTube Te dice De dónde es la gente Que te ve Cuánto tiempo te ve Y qué edad tiene Y el El género Y a mí me ve El 90% De gente que ve Son personas Que tienen más de 40 años Señora Personas O señores mayores No chavos No muchachos Porque ellos no se identifican Con lo que yo hago Entonces la gente mayor Como tú Les gusta ver esos videos De esas historias Por el México Sencillo Normal Pues tengo Josué El que tomaste la foto Que ahorita se dedica a vender carros Él también ya se hizo seguidor Tu muchacho Sí Sí O sea De pronto llego A donde él vive Y está viendo un video Suyo Este Ya también Ya también ha seguido Mi esposa igual Qué bueno Muchas gracias Muchas gracias Pues muchas gracias por todo Voy a terminar el video de Mulejé De las Trajineras Y ahorita ya nos vamos para Yo seguiré mi camino No sé hacia dónde Y ustedes van hacia Cocos Hacemos Cocos Y una vez Gracias por tu amistad Por ofrecerme tu casa Y por darme la confianza De estar aquí con tu familia Con tu esposa Y contigo En tu propiedad Gracias a ti Luis Por haber Por habernos Aceptado la invitación De De venir a la casa A tu casa Tienes una bonita casa Parece que estoy en un crucero Mucho gusto ¿Cómo se llama usted? Antonio de Jesús Seña Moirón Mucho gusto Antonio Vine a este museo Porque quiero que la gente Conozca Un poquito la historia De Santa Rosalía Perfecto Adelante Aquí es el lugar indicado Adelante Sí Muchas gracias Deje salud a este muchacho Que ¿Cómo te llamas tú? Ernesto Ernesto Dice que tú eres seguidor De la página Claro que sí Y ahora quieres ir Agua Verde Queremos ir a Agua Verde Después de Algunos videos Que miramos de usted Y San Cosme Y San Cosme No más que San Cosme Este Ah Vamos a ir Pero con este Con Con Chela No sin Chela ¿Por qué le hice la choc? Porque tus seguidores Van a ver los videos Va a decir algo Vas a decir una Una indiscreción Tal vez Ahorita lo hice al final Ok Piénsalo bien No pero fíjate Que ahorita Diego El muchacho del banco También me dijo Oye que buen Está ese de Agua Verde También Quiero ir Creo que nadie Lo conocíamos No Y nosotros que somos De aquí De La Baja Este No teníamos Eso dicho Que gracias a usted Lo hemos conocido No Muchísima gente De La Paz De mucho De Constitución No conocemos Yo estuve ahí Por casualidad Que entrevisté Un señor Que vendía artesanías Me dijo De San Cosme Y una señora Me fue a invitar Que fuera a grabar La señora Leonor Por sus taquitos Y fue la mejor invitación No me arrepiento Creo que si lo sabemos Ahora Véngase Vamos a ver Este museo Del INA Esto es patrimonio De la nación El edificio En si Pertenece Al ayuntamiento Pero Mi nombre es Araceli Zamago Mucho gusto Y bienvenido Gracias Araceli Si en un Convenio De comodato Ya firmaron La presidenta Está con el Encargado de INA Y entonces ya Prácticamente ahorita Está en cargo de INA Pero el edificio Es el ayuntamiento Y aquí la historia De este pueblo De su fundación De la fundación Así es Y de la importancia De la comunidad francesa En este pueblo Porque Supe un dato Que creo que aquí Fue de los primeros Que tuvieron luz En el estado Si Pero a nivel nacional Es el segundo lugar El primer lugar Fue la ciudad de México Es lo que yo decía Como Si es que usted La ciudad de México Si ustedes fueron ahí Ahí en México Fue el primer lugar Aquí fue el segundo lugar A nivel nacional Ah que bueno Que tuvo su luz Y su electricidad Y su teléfono Pero eso fue Perdón Eso fue gracias A toda la tecnología Que trajeron Los franceses Igual Si gusta ahorita Le pediré Que se registrara Este registro Es muy importante Para nosotros Ya que ese libro Cuando se llena No se tira Se resborda Junto con la historia Del museo Que estuvimos aquí Que estuvimos aquí Voy a poner Jackson Sí claro Muy importante Jackson Y Jackson Lo dejaron descansando En la camioneta Pero ahorita Lo vamos a ir A interrumpir Ciudad Ciudad de México El primer lugar Que tuvo luz Luz Aquí queda Parte de la historia Que estuve aquí Este lugar Donde estábamos ahorita Era la oficina Del tesorero El tesorero llegaba Y se encerraba Con candado Y solamente Tenía por las ventanitas Que había en las puertas Pero siempre Encerrado con candado Como un banco Sí Como una casa de cambio Bien asegurado Para evitar cualquier Cualquier cosa De hecho En la puerta Que tenemos aquí En la boda de seguridad En la boda Se resguardaba Tanto dinero Como documentos O objetos valiosos En ese tiempo Usábamos Un diferente Dispositivo de seguridad Pero hasta la fecha Todavía funciona Si le queremos abrir No se abra Vamos a ponerla Y usted nomás Usted se la sabe Y Olga Ni Olga Ni Olga se sabe Ni usted A ver Cualquiera Vamos a ver Tiene que quedar En la rayita Que está Ah Ahí Así Ah ya 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 Jale fuerte Está pesada Porque es día cero Lo que se encuentra El día de hoy Resguardado ahí Vamos a abrir ese Al sentido contrario Para abajo Ya está abierta Ya se pasó No la seguridad Lo que voy a encontrar Ahí son los libros Contables Que se llenaron Durante los 100 años De trabajo ¿Se puede abrir? Sí, claro que sí Aquí a espaldas A espaldas de usted Perdón Tenemos un ejemplar De los libros Que están desguardados Adentro No le puedo creer Este sí es un museo Impresionante Con todo respeto O sea que aquí Se guardaban Las cosas De valor Sí La letra Amán Sí Parecen como De esas escrituras Bonitas De cartas De moda Puede pasar A ver Podría grabar adentro Nada más Te dice No se trae Pero no trae El plazo Yo le alumbro con Y de paso Lo encerramos Y lo quedamos No, no, no Con el perro Mire, qué libros Tan más grandes Y aquí van toda La bitácora Y todos los registros De todo lo que se hacía Así es Pues aquí está Parte de la historia De toda esta empresa Y de Santa Rosalía Por sí misma Y sí huele a puro Como libro Por eso me gusta Mantenerlo A mí en lo personal Me gusta mantenerlo Cerrado Para cuando El turista ingresa El olor Huele Ajá Aquí dice Boleo es el nombre De todo, ¿verdad? De la compañía De la empresa De la compañía Mire, fíjese que la gente No sabe el tiempo De visitar museos Pero es bonito Ver la historia De estos pueblos Y esto Tiene muchos años Muchos años, sí Y esto Acabamos de cumplir 138 años De fundación Piense aquí Había puros tesoros Me imagino Dinero Ya llegué tarde Ya había puros Puros francos franceses Y lingotes de oro Dicho, yo no soy De Santa Rosalía Los jóvenes aquí presentes Ellos sí Los dos Entonces Tengo Seis años Viendo aquí En Santa Rosalía Aquí tengo un año y medio Apenas trabajando En el museo Pero me he puesto A estudiar A leer Y es para no Contar cosas Que no son Y cuando tengo Alguna duda Prefiero no Compartirte mentiras Mejor me quedo Y me quedo con la tarea Para poder seguir Investigando Muy bien Y fíjense que el estilo Sí, de construcción Yo cuando pasé La primera vez por aquí Yo le dije a la gente En mi video improvisado Dije Aquí este pueblo Se me hace como tipo Nuevo Orleans El estilo Y Nuevo Orleans Era francés Era de los francés Que lo vendieron En Estados Unidos Después dijeron Sí, ese pueblo Era francés Yo le atiné A varias cosas Que dije Es el estilo Así como francesado Sí, de hecho La mayoría del edificio Todavía es original De la época Si se da cuenta Los pisos Están todavía Con el sello Del francés Lamentablemente Los pisos De las dos salas Que se nos siguen Esas sillas Fueron remodeladas Por el daño Ya de la Del daño Ocasionado ya Por los años Y también Por la falta De un poquito Más de mantenimiento Entonces ya es imposible A 138 años Cual es Ahora es que Que una madera Todavía esté En estas condiciones Los muebles También la mayoría De los muebles Son originales De la época Yo cuando visito Lugares así Yo luego Como que Reflexiono Cierro mis ojos Digo Cómo sería En su época Como la película Del Titanic Que ves Cómo sería La gente Que era elegante Los negocios Que se hacían Yo cuando visito Pueblos fantasmas Como Pozos Buenajuato Que dicen Que ahí En la época Minera Había 60 mil Personas Que iban todos A la fiebre Del oro Dice Había más gente Ahí que en Guadalajara Y hay fotos Donde se llenaba De todo Ahí nació La fábrica De la marca Fábricas De Francia Que todo lo que llegaba De lujo Iba a Pozos Buenajuato Primero y después A México Por el dineral Que tenían Y pasaba por tren Vendían ahí Y ya lo que sobraba Para los chilangos Esta es una de las historias Importantes que tenemos En Santa Rosalía Porque ellos fueron Uno de los principales Trabajadores Que trajeron Para la mano de obra Pesada y barata En lo que era La explotación Del mineral Del cobre Los yaquis de Sonora Fueron prácticamente Los que hicieron Todo el trabajo De mano de obra Pesada Ah Los traen de trabajadores Lo que tenemos aquí Es la imagen De Faliceo Es un faliceo De chorita Estamos en la fiesta Más grande Para ellos Que es la cuarenta Previa a la Semana Santa Y ellos hacen Su Toda su Su festividad Toda lo que Lo que son Sus orígenes Con ese acuerdo Ellos vinieron a trabajar Aquí Siguieron trabajando Hasta el día de hoy Se les respeta La fiesta más grande Es dirigida por ellos Este es un Mimiógrafo Que viene siendo Como una fotocopiadora En la actualidad Wow Y entonces Aquí hacían Toda su contabilidad Todas las personas Estaban aquí Chico-chico Trabajando Las que tenemos aquí En estos dos Escribores de ahí Son máquinas contables Yo estudié Tequimocografía a la secundaria, pero nunca me había tocado ver hasta el que llegué aquí, pero me han estado, me ha tocado ahora sí que la oportunidad de que vengan personas que ellos sí han utilizado este tipo de máquinas y ellos comentan que eran muchos números repetidos, pero por ejemplo si ibas a escribir un millón, esta área era para un millón, este era para el que le seguía, este era el que no podías escribir un millón, así tenía que ser un millón, trescientos, veinticinco y era como lo podías hacer. También tenemos lo que fue la primera máquina de escribir eléctrica, que tuvieron en esa época, que ya era complementada con toda la máquina de escribir eléctrica y ya también complementada con la máquina, la de contabilidad. Entonces esto para la época era ya como un tablet. Sí, ya me imagino cuando le decían a la secretaria, no, venga, lo voy a dictar, tráigase la máquina de escribir. Bueno, pero se ve como una computadora, una tabla de ahorita en la actualidad. Pero se ve como muy moderna, digamos, para tanto tiempo. Sí. Se ve como fuera de los ochentas. Sí, el que le comentaba que los franceses trajeron demasiada tecnología. De hecho, los abanicos son originales de la época de la marca LG. Entonces imagínense, estamos hablando de 138 años de fundación, entonces sí era demasiado lo que ellos estaban. Es que esos europeos, esos ingleses, los belgas, los todos esos franceses fueron muy progresistas. México, Porfirio Díaz estaba obsesionado con los franceses. Tanto así, que la Ciudad de México tiene muchos lugares que eran afrancesados. De hecho, creo, si no me equivoco, los restos de Porfirio Díaz yacen en Francia. Porachín Díaz. Bienvenidos, bienvenidos. Son sus seguidores. Ah, ¿vienen al tour? Pues, esto, más bien saludarte. Ah, pues bienvenido. Soy Javier Carrillo. Mucho gusto, Javier. De Juan Carlos te platicó de mí. ¿Quién es Juan Carlos? Del Burro. Ah, ok. Te contó, pues, que yo soy seguidor tuyo, que quería saludarte. Me da mucho gusto conocerlo, Javier. Igual, y es mi esposa. Mucho gusto, señora. ¿Son de aquí de Santa Rosalía? Sí. ¿Vienen juntos ustedes? No. ¿Son turistas? Sí. Bienvenido. Me da mucho gusto estar aquí. Son de Santa, ¿vienen en Santa Rosalía? Sí. Sí. Pues, qué bonito está ese pueblo. La muchacha me está compartiendo un poquito del museo, que yo he pasado tres veces y nunca había entrado al pueblo, nomás pasaba. Es también interesante porque aquí está plasmada la historia de la fundación de nuestro pueblo. Antes había un ferry de aquí, ¿verdad? Sí. Que iba para Guaymas. Pero tenemos aquí un conmutador, que era la forma como yo, se podían comunicar. No me va a creer que esto, hace 40 años, en Chimalhuacán todavía lo usaban. Sí. Tú llamabas, dabas el número a la operadora y ella le ponía, las operadoras han dicho, quiero llamar a un número. ¿Qué número? Y ellas, ti, 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 y te conectaban. ¿Hace cuánto? 40 años. 40 años. Yo lo llegué a ver en Chimalhuacán, nomás había uno en todo el municipio. Y ahí llevamos el número y ellos te conectaban y decían, bueno, había una cabina afuera. Bueno, tía, ¿cómo está? Entonces esto no es tan viejo. Bueno, o sea, se dejó de usar hace poquito tiempo. Ese reloj era utilizado en el edificio de Luz y Fuerzas, que es el edificio donde ellos hacían su propia electricidad. Estaba colgado por poleas y era eléctrico. O sea, tenía sonido cada, cada hora tenía sonido. Dice París. Sí. Venía de allá. Esta bicicleta pertenecía al primer cartero de Santa Rosalía. Aquí está el resguardo, está prestado, no pertenece al museo. ¿Y lo que se ha hecho? La bicicleta, primer vehículo que usó el servicio postal mexicano en Santa Rosalía. Esa es la bici de él. En este lugar va a encontrar todo lo que se encuentra aquí es original, a excepción del extintor de Fuerzas. Ah, ok. Es que en muchas ocasiones he dicho, todo es original, y luego dice, no, el extintor no, bueno, el extintor no. Les comentaba que aquí se iba a encontrar en físico el teléfono que estaban utilizando a los mineros. Ese es el teléfono que se... ¿Aquí estaba el jefe? Aquí estaba el jefe, el director. ¿Y aquí hacía sus juntas con...? Sí. De hecho, tenía un pequeño conmutador cuando él se quería comunicar a diferentes oficinas, aplastaba los botones y ya lo comunicaban a otras oficinas. ¿Y el director, obviamente, lo habían mandado de Francia a dirigir este proyecto? Sí, sí, era Francia totalmente. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Cuatro? Sí, se dio cuenta que cuatro, ¿verdad? Y hay ocasiones que encuentran las puertas abiertas. Ah, y aquí tenés su... Por aquí anda el director todavía abriendo las puertas. ¿Y esta era su vista? Le comentaba que él iba a dar una segunda explicación en que había un escoria, que es lo que empezaron a hacer, empezaron a hacer grandes bloques de escoria con algún otro material y es con lo que fabricaron lo que es la escollera. Si se da cuenta, se alcanzan a distinguir bien los bloques. Entonces, toda la escollera está fabricado con la escoña de escasas. Esta era la vista del director, como veía. Sí, muy bien. ¿Qué cosa tan más maravillosa? El Bluetooth. Sí. Lo que tenemos aquí es un concentrador de datos que utilizaban ellos para, para si o se quieren guardar toda la información. Viene siendo como una USB, les digo ahorita en la actualidad. Este también es uno de los teléfonos antiguos que ellos tuvieron en los primeros teléfonos que tuvieron aquí. Y en esta área lo que vamos a encontrar, hay objetos que pertenecieron y le dieron funcionamiento a lo que fue el área del edificio de luz y fuerza. Pero si se da cuenta, lo que está ahí es un medidor de luz, no tan moderno como lo que tenemos ahorita, pero sí se alcanza, sí se puede definir que es un medidor de luz. Ah, claro. De la época que ya se hizo. O sea, ya la medían en aquel tiempo. Y mira esa batería EverReady, esa marca es famosa, fue famosa. EverReady, no hace mucho que yo también las vi funcionar en los, en los radios de pilas. EverReady y otro radio VAC. Radio VAC. Sí, de hecho era prácticamente ya un negocio, había ya tanto control de que el trabajador iba y sacaba afiado a la tienda de rayas y ahí venían directamente y decían, tal trabajador ya me debe tanto, entonces ya le hacían el descuento inmediatamente antes de que llegara ya en su salario a las manos. Entonces había un control muy grande. Lo que a veces no les pasa a los pequeños comercios. En esta área de aquí lo que vamos a encontrar es todo lo relacionado con lo marítimo. Este timón perteneció al velero de San Luciano, que el velero de San Luciano es el que hacía, a los caballos se utilizaban para los viajes cortos. Aquí era lo que era Sonora, pero también a la zona norte, pero en lo corto. Ya para los viajes largos utilizaban tanto el Correa 1, el 2 y el 3, pero ya eran los buques de vapor los que utilizaban para los viajes ya muy largos. Sus herramientas son muy parecidas a las actuales, no han cambiado tanto. Sí, son muy parecidas, en la parte de abajo están mucho más grandes, las que están desmanadas de abajo. Ajá. No han cambiado casi nada las herramientas después de tantísimos años, es el mismo principio. Si vemos esto, pensaremos que es de hace 5 años. No hay mucho avance en algunas herramientas. Qué bonito su museo, la verdad que... Este es un gato mecánico, este gato lo utilizaban para darle mantenimiento a los rieles de las vías del tren. Y lo que tenemos ahí es un depósito de aceite. Dice que igual para poder rellenar las máquinas, ¿no? Y esta es la báscula con la que ellos hacían, pesaban los cargamentos. Llegaba a pesar hasta 15 mil kilos, estamos hablando de que podía pesar 15 toneladas. Esta cosa. Originalmente estaba en la parte de, en otra parte de allá de abajo, aquí nada más fue resguardada para, para tenerla aquí en exposición en el museo. ¿Estaba allá abajo? Sí. En la cuartita ahí, en la otra parte. Muy bien. Y ellos también hicieron su regadera. De hecho, pues los, esta área de aquí, en la actualidad es la Mesa Francia, porque aquí solamente vivían los franceses. Cuando ellos empezaron a tener confianza allá en algunos mexicanos y que los mexicanos ya le empezaron a ayudar con lo que era la empresa, los mexicanos vivían allá al otro lado de la ciudad, después de lo que es el centro, al otro lado, ahí es la Mesa México. La Mesa México para los mexicanos y la Mesa Francia para los franceses. Wow. Pues usted, aquí se acabó el recorrido. Muy bien. Poquito, pero. No. Ojalá le haya gustado mucho. Pero muy bonito. Te quiero felicitar porque me voy muy satisfecho y muy sorprendido. Como todos los pueblos tienen su, su historia. Y yo aprendí de un maestro que decía, la historia no es buena ni mala, es historia. Porque la gente dice, no, es que en aquella época que los españoles, que los ingleses, que los gringos. Y un, un maestro me dijo, la historia no es buena, es lo que pasó. Y uno debe de aprender que eso fue lo que pasó. Ya depende de uno hacer un futuro mejor con lo que se vio y se vivió. Y bien o mal estamos ligados con esos extranjeros, con españoles, ingleses, gringos, franceses. Y es parte de nuestra mezcla. Porque de alguna manera tenemos esa mezcla. Ellos, durante los 100 años de trabajo, ellos negociaron con el presidente. Porque yo día de los 100 años, ellos no pagamos 50 años impuestos. A cambio de que dejaran todo funcionable y habitable. Entonces, pues prácticamente nosotros hemos beneficiado, bueno, más los originarios de Santa Rosalía. Y ahorita, pues ya, ya tengo algunos años viviendo aquí para poder tener este sello tan francés aquí en Santa Rosalía. Hoy nombrado por Lomaquí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Araceli Zamago. Muchas gracias, Araceli. Eres muy buena anfitriona, buena guía. Muchas gracias por tu visita, Luis. Y me llevo una grata satisfacción de haber visitado este museo. No, muchas gracias a ti. Y espero que más gente venga y conozca y platique con ustedes. Yo creo que sí. Y sepa de la historia de Santa Rosalía. Claro. Así que tienes mi atención. Gracias. Gracias. Vámonos a una cantina, Olga. Ahora sí. Vámonos por las mezcladas. Vámonos a una cantina, vénganse. Vámonos a una cantina, vénganse.